La novelta del texto de la resistencia material y sura de mi autorín. Tenemos ahí las cargas aplicadas. Carga distribuida de una tonelada sobre metro y un momento de cuatro toneladas por metro. En el extremo libre la carga ocupada de unos seis toneladas. Debemos de graficar el diagrama de momento fritor. Para graficar el diagrama de momento fritor multiplicamos. 1,6 por 2, 3,2, sube 4, 7,2 y luego viene la parábola que tendríamos. 1,6 por 3, 4,8, más 4, 8,8, más 1 por 1 por 0,5, 0,3, 9,3. 7,6 por 3,8, más 1 por 1. ahora tenemos la sección que recalcular B y 2B nos pide determinar dicho valor B sabiendo que el esfuerzo admisible es decir, que los centímetros cuadrados ahí está la condición de resistencia momento máximo es 9,3 toneladas por metro por 10 al cubos en kilogramos 10 al cuadrado en centímetros momento de inercia momento de inercia es una sección recalcular es base por altura al cubo sobre 12 B por 2B al cubo sobre 12 y la distancia máxima es desde el eje dentro hasta la parte más alejada menor o igual al encuerzo admisible de 7 de acá obtenemos que B es mayor o igual en este caso efectuando el cálculo va a ser 24 centímetros por economía vamos a asumir B igual a 24 centímetros el mínimo de esta manera la sección final nos va a quedar de B que es 24 centímetros por 2B que es 48 centímetros ahí concluí el proyecto a la parte más de la parte más que es el objeto y la parte más y la parte más quente éxate